Así luce la obra de la institución educativa Carlos Pérez, una infraestructura que beneficiará a más de mil estudiantes del municipio de Bello. Las obras acá del Carlos Pérez de la adecuación de la sede para bachillerato para la jornada única iniciaron en el 2018. Más o menos en febrero se hizo la demolición de la antigua sede y lo que fue más o menos en junio-julio inició la construcción como tal de la sede en sí. Igual en este momentico pues podemos apreciar, esto es lo que tenemos en este momentico. La obra consta de cuatro fases, la primera estaría a cargo del área metropolitana que comprendía la demolición y adecuación del terreno. La segunda fase comprende la construcción la cual estaría a cargo de la constructora. Una vez ejecutada la obra comenzaría el proceso de arborización y por último la adecuación del espacio a cargo de la Secretaría de Educación del municipio. Cuando arrancó Montaingil en el año 2018 con la obra, a ellos les declaró un incumplimiento en el 2019, en septiembre. Incumplimiento porque no estaban cumpliendo con los tiempos establecidos para la entrega del colegio como tal. Ya en su momento, pues obviamente ya estamos hablando del 2019, septiembre del 2019, se busca un nuevo contratista, se asigna un nuevo contratista por parte del FIE. Ese contratista debería haber arrancado, o no debería no, arrancó el año pasado pues en el 2020, pero infortunadamente le acogió la pandemia, eso les atrasó un poquitico el inicio de las obras. Ellos firmaron, tengo entendido, hasta inicio en octubre y deberían haber terminado, según un informe que nos entregó la Secretaría de Educación hace un par de días, en mayo. Tal como le indica el informe del área metropolitana, el nuevo contratista inició las obras el 5 de octubre de 2020 y debían ser entregadas el 6 de mayo del presente año. Evidentemente en varios de los proyectos los tiempos no van a dar. Ese día en el Consejo Metropolitano de Educación se determinó por unanimidad enviarle la carta al FIE firmado por todos los secretarios de Educación del área metropolitana, donde solicitamos al FIE que nos digan de acuerdo a eso y que en esos proyectos los tiempos no dan, qué se va a hacer, cuál es la propuesta del FIE, cuál es el plan de mejoramiento que se va a hacer, qué plan de contención tienen pensado, porque en los tiempos que nos enviaron no dan. Son más de mil los estudiantes que se han visto afectados por el atraso de la obra. Los padres de familia manifiestan su inconformidad toda vez que se sienten que los jóvenes tienen un vacío en su proceso académico. La jornada académica de seis horas pasó a cuatro horas académicas, entonces tú ves esa deficiencia en muchos aspectos. Los profesores haciendo todo lo posible y los alumnos tratando de recibir en ese corto tiempo la información y responder a las actividades. Por su parte, los estudiantes hacen un llamado a los encargados de la culminación del proyecto y reclaman un lugar digno donde recibir su formación académica. Los estudiantes nos hemos visto principalmente afectados a las horas del estudio, porque ya que a la hora de hacer una prueba de periodo, a la hora de hacer un examen o cualquier actividad académica, nos vemos afectados gracias a que los profesores no tienen el suficiente tiempo de explicarnos a nosotros los estudiantes los temas. Esto ha llevado a que los estudiantes tengamos un pierde de notas y muy, muy bajo rendimiento académico. Queremos que los niños que están en grados más pequeños tengan su sede propia, que tengan un rendimiento completo, que puedan tener un laboratorio que nosotros nunca tuvimos, que puedan tener un inglés más avanzado, pero sin las aulas no podemos desarrollarlas. De acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Educación Municipal, se espera la respuesta del FIE, entidad del Ministerio de Educación, responsable de velar por los contratistas encargados de la ejecución de las obras.